Música América, un alargado y extenso continente. América es una masa continental que reúne una múltiple variedad de aspectos geográficos. Su situación entre océanos, su gran longitud y extensión y su peculiar relieve hacen posible que en este continente se den todos los climas, floras y faunas de la Tierra. El continente americano está rodeado por tres grandes océanos que lo limitan. El océano glacial ártico al norte, el océano atlántico al este y el océano pacífico al oeste. En cuanto a relieve, América tiene un relieve de grandes conjuntos naturales. En el relieve del continente americano se diferencian claramente tres grandes zonas o franjas naturales que se extienden en dirección norte-sur. La zona oriental, que es de mesetas y macizos antiguos. La zona central, de grandes llanuras. Y la zona occidental, de montañas jóvenes. En el caso de América del Norte, tenemos la zona oriental, que comprende la gran meseta del escudo canadiense y de rocas duras. También tiene escasa altura. El macizo de los montes apalaches y de formas redondeadas, con cimas que tienen menos de 2.000 metros de altitud. En la zona central, que consta de grandes llanuras, se extiende desde el océano glacial ártico hasta el Golfo de México, como las que forman los ríos Mississippi y Missouri. En la zona occidental, que está formada por cadenas de altas montañas interiores, como las montañas rocosas, y los litorales, como la de la cordillera de Alaska. Las montañas rocosas se prolongan hacia el sur, con la Sierra Madre, donde existen importantes volcanes. Entre las montañas interiores y litorales, hay altas mesetas, anchos valles y una gran zona desértica. En cuanto a América del Sur, tiene un relieve parecido al de América del Norte. Entonces, distinguiremos tres grandes zonas. La zona oriental, que comprende el viejo macizo de las Guayanas, que tiene rocas cristalinas. La amplia meseta de Brasil y la meseta de la Patagonia al sur, en Argentina. La zona central, que cuenta con las inmensas llanuras recorridas por los grandes ríos suramericanos, como lo son el río Orinoco, el Amazonas y el río de la Plata. Y la zona occidental, que está formada por la larga y elevada cordillera de los Andes, en la que existen profundos valles, anchas y elevadas mesetas, y altas montañas con volcanes. Volcanoes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.